¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Ay! Madres alentados Busco más a mi señor ¡Ayúdame rey! ¡Ayúdame rey! En los momentos que mi alma Sí, tú lo sabes que estoy en este mundo Si no me ayudas, papá, te muero Si no me ayudas, te muero Sí Yo he confiado en ti desde el momento que tú me llamaste Y me escogiste ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Ay! Vengo el sol que me dicta mi dolor ¡Ay! ¡Ay! Sé que eres mi doctor ¡Tú eres mi doctor! ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Gócense hermanos y hermanas en cualquier parte del mundo! ¡Que estén viendo este culto! ¡Gócense! ¡Gócense! ¡Qué lindo! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Qué seré la muerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántas cosas pasará! ¡Sinceramente sufrimos en esta tierra cuando somos sinceros con Dios! ¡Ah! ¡Suprimos cuando somos sinceros con Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! Por eso este cántico me motiva a Cristo A para aquellos que tienen el conocimiento de Cristo Esos me entienden ¡Ah! Esos me comprenden Esta locura que Dios ha depositado en mi vida Bendito es Dios Es un gozo saludarle Es una alegría saludarle Aquí estamos A En este día Hoy es miércoles con fecha 24 24 de julio Del año 2019 Aquí estamos al frente de ustedes Que no cabe duda Algunos se van a gozar Y otros se van a poner hinchados Otros se van a poner inflados Trompudos Porque esta verdad No haya cabida en ustedes Chancos y verda Por eso se van a poner Todos picudos Porque esta verdad Los va a quemar Pero lo que sí sé Es que hay un remanente Sobre la paz de la tierra Para comer palabra viva Bendito es Dios Y queremos ya Aprovechar el tiempo Cuando son las tres De la tarde con ocho minutos Vamos a adentrar A la poderosa palabra Vamos a aprovechar el tiempo Como lo hablaba el apóstol Pablo ¿Por qué los días? Porque los días Son peligrosos Ya Los tiempos presentes Que estamos viviendo No se parecen con los Con aquellos tiempos pasados Donde todo Era honesto Donde todo Era respeto Ahora los tiempos que estamos viviendo Son tiempos Ya profetizados Peligrosos Y por eso El que es entendido Se encamina Al evangelio El que es entendido Sea varón Sea mujer Si usted Es entendido Usted no va a llevar fuego Usted no va a ser lanzado Al lago de fuego Si es entendido Ahora si es Un hijo del diablo Se quemará Las nalgas En el indio Bendito es Dios Mi alma A la verdad Vamos a Abrir La escritura En el libro de De Isaías En el capítulo Sesenta y seis Verso fin Ahí vamos a estar Meditando Ah En esta porción Bajo el tema Me sacaron Me sacaron Ah Ja 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 Ya se va a dar cuenta Usted va Ah Ya se va a dar cuenta Usted va Que esta verdad No la quiere Si usted Pertenece a cuatro Paredes Usted se va a perder Usted se va a perder Porque si usted Anda haciendo Lo que el mundo Hace Usted se va a perder Que la ley va Dios es Maravilloso Y hermoso Dice Isaías Sesenta y seis Verso cinco Y Santiago Le va a dar lectura A la escritura Bajo los tres Poderes Bajo los tres Mandatarios Como lo es Padre Hijo Espíritu Santo Amén Hermano Amén Hermana Que lindo Que bello Dice así Isaías Sesenta y seis Verso cinco Oí palabras De Jehová Vosotros Los que Tembláis A sus palabras Oiga bien Vuestros hermanos Dice que Os aborrecen Oiga bien Por canfua Por canfua De mi nombre Dice glorificado Pero Él se Mostrará Para Mi alma Laba Jehová Seguimos Una vez más Por segunda vez Pegándole Lico Esta vez Oí palabras De Jehová Vosotros A sus palabras Vuestros hermanos Que os aborrecen Y os echan Fuera Por canfua De mi nombre Dijeron Jehová Se ha glorificado Pero Él se mostrará Para alegría Vuestra Y ellos serán Confundidos Y ellos serán Confundidos Están confundidos Todos los que Están en cuatro paredes Y los que Le han puesto A A un pedazo De lata Que se yo En nombre de Cristo Pero Eso es únicamente Un aparateto De estos perros Una pantalla Nada más Vamos a orar Vamos a Aclamar a Dios Nos arrodillamos Y le decimos Al Señor Señor Use Al apóstol Santiago Dígale Señor Usa Tu hijo Dígale Que nos saques De la ignorancia Para que no seamos Lanzados Al infierno Dígale Dígale Que lindo Ay Ja, 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 ja Pavel Maestro De maestros Te alabo Te alabo Porque escondiste Estas cosas De los labios Y te las entregaste Papá A tus hijos A los que Lavaste Con tu sangre Preciosa Sí, señor Amado Gracias Te doy Por Tenerme Una vez más En esta Empresa Radial Para Seguir Hablando Las verdades A todos Estos Chancos Y Cercas Y para Sacar De la Ignorancia Aquellos Que están Dormidos Papá Aquellos Papá Que verdaderamente Papá Tienen los ojos Llenos De Cierco Pero a través De tus palabras Los que son Tus Van a ser Lavados Y purificados Y van a ser Sacados De esas Cuatro Paredes Porque ya Tú lo hablaste Papá Que los que Son tuyos No se van A perder Y la Honra Y la Gloria Es tuya Por los Siglos De los Siglos Amén Amén Y Amén Nos levantamos Nos levantamos Pongamos Atención Que esta Era una Profecía Y que ya Está cumplida Decía El apóstol Pablo Allá En primera De Timoteo Cuatro Palabras Que va Bien Trazada De Cómo Se han Desordenado Estos Perros Cómo Se han Desordenado Estos Chuchos Decía Ya Que En los Últimos Tiempos Algunos Hablan De Ministros De Pastores De Gente Estudiada De Gente Estúpida Porque Porque todo Aquel Que Que va A estudiar A un Instituto Bíblico Para Pastor O Que Señor Ustedes Son Espúntidos Pero Espúntidos De Una Manera Tostada Decía Que El Espíritu Habla Claramente Que Los Postreros Tiempo Algunos Iban A Apostar De La Fe Escuchando A Espíritus Engañadores Oiga Bien Que Tremendo Esto Y A Doctrinas De Demonios Ahora Un Hombre De Dios No Puede Estar En Cuatro Paredes Donde Están Estos Corruptos Una Porque Dios No Nos Ha Mandado A Que Nos A Que Nos Artemos La Batura De Estos Perros No De Ninguna Manera Dios No Nos Ha Mandado A Que Seamos Paganos A Lo Contrario Que Salcamos De En Medio De Estos Perros Que Salcamos De En Medio De Este Atajo de Chuchos Falsantes Mentirosos Hijos Del Diablo Dios Nos Ha Mandado A Que Salcamos De En Medio De Estos Pérdicos Aquí El Profe Isaías Nos Habla En Esa Por Dios O O O Palabra De Jehová Es Que Hay Que Oír La Voz De Dios Si Usted Oye La Voz De Dios Y La Pone Por O Usted Se Va A Salvar Estamos A Viajar Esa Mansión Celestial Pero Si Usted No Está Oyendo La Voz De Dios Ajá Y Está Oyendo La Voz De Los Hombre Usted Usted Le Va Tocar Fuego Sea Pastor Sea Predicador Si Usted Es Un Corrupto Un Pagano Usted Va A Ver Lanzado Al Hago De Fuego Por Sinvergüenza Así Como Lo Oye Oigan Palabras De Jehová Este es lo que No Quieren En Estos Tiempo Que Se Les Predique Las Ver Tables A Este Estado Corrupto Claro Porque El Hombre De Dios A Ellos Les Es Estorbo Tenerlo Ahí Porque El Hombre De Dios Nunca Se Va A Pegar A Las Chanchadas A Las Brutadas Al Paganismo De Ustedes Papura El Hombre De Dios Nunca Va A Seguir Hombres En Ningún Momento Pues Eso Lo Llamó Cristo Para Que Trabajen Su Obra Y Que Hable La Verdad Para Que Le Abra Los Ojos Al Pueblo Hoy Estos Desgraciados Cuando Uno Les Predica La Verdad Se Hacen Enemigos De Uno Se Hacen Enemigos De Uno Pues Aquí No Está Ni Persona Estos Desgraciados Pastores Sin Vergüenza Ministros Todos Todos Este Atajo El Chancho Amadores De Cuatro Paredes A Mi Persona No La Quieren Ahora Por Qué No Me Quieren Les He Derrumbado Todo El Negocio Estos Perros Todo 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 Lo Negocio Se Los He Derrumbado Este Atajo De Maldito Dios No Me Ha Mandado Para Ser Un Pagano No Si Fui Pagano En La Vida Mundana Esos Quedé En El Olvido Pero Ahora Soy Nueva Escritura Y Ahora Tengo Que Apegarme A Escritura Si Es Que Quiero Salvarme Y Tener Enemigos Con Este Atajo Echazo Dice Me Voy A Pegar A La Verdad Pues Ah A Me Echaron Afuera De Dos Rótulos Me Sacaron Claro Pues Ah Era Una Piedra Para Ellos Ahí Pues Era Una Piedra Zampada En Las Chinelas En Los Zapatos En Las Botas De Estos Chuchos Porque No Les Apoyaba Las Invergüenzadas Cómo Se Va A Poner A Pensar Que Si Hemos Venido A Cristo Es Para Estar Unidos No Es Para Estar Divididos Ah Pero Que Pasa Con Estos Chanchos Usted Lo Va A En Es Róscolos Aquí Aquí Culto De Dame Por Acá Culto De Caballero Y Por Acá Culto De Jóvenes Ah Ese No Es El Evangelio De Cristo Dividido Está En Diablo Y Si Ustedes Se Dividieron Es Porque Se Desnepió Satanás Perro Y Por Eso Esta Verdad No La Quiere De Estos Basuras Vamos A pegarnos A La Verdad En Escritura No Podemos Encontrar Culto De Caballeros Culto De Damas Culto De Jóvenes Eso No Está En Escritura Ah Por eso No Se Echan Afuera Por eso Me echaron Afuera Porque Lo que Está Aquí Lo Voy A A Seguir Y Me Voy A Pegar A La Verdad Que Dios Te Fue Escrita En Las Sagradas Escrituras Lo Que Es Mandamiento De Hombres Lo Tendré Que Escupir Y Lo Tendré Que Episopiar Porque Esas Son Basuras Esos Son Mandamientos De Chanchos Bendito Es Dios Mi Alma Laba Jehová Que Raro Verlos A Estos Chanchos Hombre Con Cultos De Caballeros Cultos De Jóvenes Cultos De Damas Que Raro Eso Hay Razón Que Me Hagan Echado Afuera Porque Yo No Migo En Escritura Que Mis Hermanos Estaban Divididos Sino Que Estaban Unidos Allá Usted Va a Mirar En En El Libro De Los Hechos 4 31 Dice Que Cuando Estaban Morando Ajá El Lugar Donde Estaban Tembló No Estaban Divididos Estaban Unidos Estaban Todos En Una Solamente En Un Solo Pensar Esto Esa Esa es la Iglesia De Cristo Pero Estos Desgraciados Unos Por allá Otros Por acá Ese no es El Evangelio De Cristo Hombre Aquí Vengo A abrirle Los Ojos A los Que están Cegados Por la Estupideces De estos Perros Pastores Perros Malditos a salariado bendito Dios mi alma daba al Padre a no lo echan afuera a mí me reunieron y me dijeron hermano si usted va a ser miembro de esta iglesia usted no tiene que predicar de esa manera y me les elevo la voz y les digo ántense a la madre que los parió el evangelio de Cristo no es para andar alcahueteando a ningún perro no es para andar alcahueteando a ninguna perra, es para poner las cosas en su lugar a lo blanco blanco y a lo negro negro les digo bendito Dios mi alma daba al Padre a Jesucristo no lo busquen en cuatro paredes que no está allí a los hombres de Dios tampoco ustedes lo van a buscar en cuatro paredes porque no están en cuatro paredes porque la verdad todo aquel que defiende de cuatro paredes ustedes lo van a perder hombre ustedes piensan que mi maestro se equivocó cuando habló en Mateo en Mateo 18-20 porque donde están dos o tres en mi nombre ahí estoy yo ahí estoy yo dijo Cristo él no se equivocó pues él no quiere cantidades hombre para qué quiere un montón de chanchos Jesucristo como los que tiene Misaela genial que no para qué quiere un montón de perros mi Cristo que tiene allá Guillermo Maldonado un montón de chanchos y serta ahí no hay suciedad porque estos desgraciados no han conocido para qué quiere Cristo un montón de perros de los que es pastoresco cainero Dios carluna ese chancho narco acerto un montón de prostituta y un montón de prostituto no Dios no viene a llevar basura que les quede claro Dios viene a llevar una iglesia santificada bendito es Dios nos van a echar afuera por esta verdad porque Dios no nos ha mandado a los hombres de Dios a que apañemos las envergüenzadas o que adulteremos las palabras y estos desgraciados di a la madre di al padre di al niño di al pastor eso no es telecritura los hombres de Dios no vamos a apañar esas envergüenzadas por eso no hay cuatro paredes dando las soportas a estos perros para nosotros el trabajo de nosotros es la calle los primeros hombres de Dios en las calles a nadie matan en las cuatro paredes ¿quién ha perdido la vida en cuatro paredes? nadie ahora en la calle si pierde la vida uno predicando la verdad porque ahí no hay gozal ahí nadie le puede poner gozal a uno y en las cuatro paredes si le ponen gozal los afanariados los delincuentes pastores los pícaros pastores a nosotros si le ponen gozal no hermano así no predique como venga a usted no le importa venga jurado como venga a usted no le importa porque a mí me ha mandado Cristo a hablar la verdad a mí no me ha mandado el maestro a taparle las envergüenzadas a ustedes malditos y malditas vuestros hermanos que nos echan fuera por causa de mi nombre dijo Jesús cositas que le duelen es que uno les toque que uno les toque el negocio a estos chanchos ay 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 si uno se pone contra del día del pastor ya se los echó de enemigo y a donde está la escritura el día del pastor no lo vayas pues esos dos mandamientos de hombre hay razón que los van a aborrecer los van a aborrecer a uno y los van a sacar de ahí pues porque ellos no están esperanzados por salvar almas sino por hacerse rico estos desgraciados ellos la esperanza que tienen es por hacerse rico esta basura pero con este hombre que Dios ha levantado será una hiel en las patas de ustedes basura será una hiel en la trompa de tu mamá y en la trompa tuya basura bendito Dios en la escritura no habla de cumpleaños que hay que hay que hacerle fiesta a una prostituta a un perro y si están están cabeza abajo no están para favorecer a mi maestro sino que están cabeza abajo ¿qué pasó en dos cumpleaños que habla la escritura en uno le botaron la cabeza a Juan en el otro cumpleaños mataron al panadero ¿ah? ¿han leído la escritura o no? es que aquí hay que hablar con la verdad por eso lo aborrecen a uno porque los hombres de Dios no estamos para taparle las envergüenzadas a ustedes o para seguir de las envergüenzadas a ustedes al diablo chancho al diablo terta por eso dijo Cristo que los tenían que aborrecer y seréis aborrecidos de toda la gente el libro de Juan 15 18 pero es cuando hablemos la verdad de Dios ¿ah? ¿no se echan afuera? los pastores en el tiempo de la política ahí andan ¿ah? eligiendo otro hombre votando por un perro votando por un chancho mentiroso votando por un chancho ladrón y buen diablo a ustedes no les ha amanecido el evangelio están lejos ustedes son mundanos hombres hay razón que a los hombres de Dios no nos quieran en cuatro paredes nos dicen que somos el diablo así nos llaman a nosotros a nuestros son hijos del diablo esos están endemoniados esos hombres deben de edificar lo que hacen es destruir claro que sí destruimos la basura destruimos el paganismo de ustedes perros a eso nos ha mandado Dios a destruirle todo el basural de ustedes de basura no miren lo que dicen en hermías capítulo 1 verso 10 a qué mandaron al profeta dispuesto para derribar para destruir para edificar eso hacemos los hombres de Dios que el ser de Dios ha firme esta verdad se la come y la pone por obra el que no es de Dios la arroja y lo que hace es maldecido a uno y arrojarlo desgraciados chanchos sinvergüenza corruptos hijos del diablo la palabra de Dios es veraz esa no falla cómo me voy a poner a favor de ustedes en ningún momento hombre ustedes son delincuentes hombre para qué para qué levantan cuatro paredes para buscar dinero para que le den de hartar porque es más facilito engañar tontos que agarrar un maquete para irse a ganar 200 lempir en el día a resolver fácil en todo lo que hacen estos delincuentes levantar cuatro paredes para engañar a tontos para bolsearlos pero hay de ustedes que se deje bolsear de estos delincuentes ladrones hay de ustedes el evangelio no está en cuatro paredes jesucristo no lo dejaron entrar en la iglesia judicia tres veinte de apocalipsis ahí lo miramos tocar la puerta para que le dieran entrada y no lo dejaron entrar porque adentro estaban los delincuentes los pastores bafanariados la basura del diablo adentro estaba pues y afuera la verdad así es que usted si ha hecho comentarios es decir miren ahí andan unos hombres en las calles que ellos predican la verdad ah es porque Dios los ha mandado a las calles Dios no ha mandado a nadie a meterse a cuatro paredes a robar el dinero a la gente como hacen estos perros sin vergüenza Dios no ha mandado a nadie a robar el dinero a la gente sino que a predicar la verdad bendito es Dios voy a tener enemigos van a ser enemigos míos ustedes perros y tu madre también será enemiga a mí esa basura Pablo allá en Gálatas en el capítulo cuatro verso 16 decía el apóstol esta expresión me he hecho vuestro enemigo por decirles las verdades ahí está todo aquel que predica la verdad de Dios no lo quieren cuando va a estar en cuatro paredes no de cuando lo van a afectar porque no son hombres de Dios que están allí son delincuentes son ladrones ahora el que es de Dios va a despertar y va a decir hermano usted es la razón porque el pastor a donde yo voy solo me habla de dinero de primicia y que le debe hartar mándelo a trabajar ese perro hombre desgraciados delincuentes hay que mantenerlos que se vayan al diablo hombre el apóstol Pablo que fue el apóstol Pablo enseñaba las manos las tenía llenas de callos de empollas mis manos trabajaron para no se le carga a nadie trabajen desgraciados así como trabajaban los primeros cristianos que no eran cargas para nadie trabajen ustedes perros y dejen de estar engañando a la gente vacuna bendito sea Dios no es fácil este evangelio creanlo que no es fácil con Santiago Zúñiga no camina ni tampoco quieren saber que Santiago Zúñiga es que el negocio se lo estoy derrumbando mira que grandes fiestas le hacen al pastor llevándole ahí cuantas cosas entonces porque no le hacen fiesta al miembro háganle fiesta al miembro pongan ahí día de miembro eso no les gusta porque ustedes se han sacado de las patas a poner el día del pastor estos perros para que lo ponen para voltear a la gente para decirle a la gente bueno esto me gusta traigan esto trabaja perro si te gusta hartarte cositas buenas trabaja perro bendito es Dios cuánta gente engañada por estos estúpidos pastores cuánta gente las tienen engañada hay razón que esta verdad no la admitan ahí miren como andan las mujeres desordenadas enseñando las nalgas a ellos les gusta que las mueras han empeladas porque como son prostitutos y ellas son prostitutas hay razón que no las corrijan hay razón que a esta verdad no le den cabida a este atazo de animales ayer una profecía a que nos iban a sacar de esas cuatro paredes yo no me preocupo porque me hayan sacado de dos chiqueros de esas sinagogas del diablo a donde están estos ladrones gracias a mi padre le doy hay gente que está bien embramada que si no si no van a cuatro paredes ya no pueden cantar ya no pueden alabar a Dios si no van a cuatro paredes ya no se califican como cristianos ni cristianas están endemoniados hombre ustedes están endemoniados basura bendito sea Dios te alabo padre esta verdad ha venido a despertar ha venido a despertar hombre ahora 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 los ponen a negociar a uno ahora usted trabaja en su casa tiene que ir a trabajar donde están estos pastores corruptos a vender tamales a hacer hamburguesas a hacer enchiladas a embolsar a moler arroz para embolsarlo a para venderlo váyanse al diablo si el evangelio no es negocio como dijo Pablo hombre el evangelio no es comida ni bebida perros el evangelio no es comida ni bebida chucha váyanse al diablo con sus negocios basura romanos 14 17 el reino no es altazón perros y perras sino que justicia basura bendito Dios mi alma alaba Jehová ah no no lo quieren a los hombres de Dios ah no no si usted se acomoda a nuestro reglamento dicen estos perros pastores perros ministros aquí va a estar pero si usted no se acomoda a nuestro reglamento no puede estar ahí pues no estoy ahí perro porque voy a obedecer a Dios como habló Pablo antes que a los hombres Galatas 1 10 voy a obedecer a Dios antes que a tu madre antes que a vos basura el evangelio no es para voltear a la gente hombre hoy voltean a la gente de mañana de mediodía de tarde o sea desayuno almuerzo y seno bolsean a la gente estos perros serán ordenados estos chuchos hay razón que a los hombres de Dios no los quieran hombre cuando los van a tener a uno en cuatro paredes ah porque saben que uno no va para para apañarle a las envergüenzadas sino que para destaparle a las envergüenzadas estos perros oiga bien que hay que comprarle a la prostituta esposa del pastor desde calzón para arriba les vayan al diablo hombre de mi parte tu esposa andará con el gallo pelado si vos no le compras un calzón de mi parte enseñará el gallo esa basura porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario pero obrero obrero no delincuentes como ustedes desgraciados ustedes son delincuentes por eso es que viven en cuatro paredes asaltando a la gente perros bendito Dios jesucristo es el rey de reyes y señor de señores vamos a a orar porque necesitamos esas bendiciones para suplir nuestras necesidades pacientes que voy a arrodillar para decirle señor aquí estoy si usted es digno de arrodillarse juntamente con mi persona hágalo está muy bien hágalo dice la escritura en el que decía capítulo 4 verso 12 dice que cordón de tres dobleces no se rompe porque es mejor dos que uno ah miren que es palabra y ustedes en estos momentos se arrodillan para que hagamos una oración juntos eso es bueno eso es bueno mi alma alaba yo nos arrodillamos ay jajajajajaja padre yo sé que tu verdad papá siempre ha tenido guerra siempre ha tenido afrenta con estos perros malditos infernales siempre tu palabra papá por hablarla a los hombres de Dios tal como usted es Cristo Señor nosotros tenemos a renta con todos estos delincuentes pastores, predicadores de cuatro paredes con todos estos ladrones de rótulos los hombres de Dios tenemos problemas papá pero hay palabras fieles que tú no nos dejarás jamás que tú pelearás por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos si Señor ayudame y dame fuerza cada día para no negar tu fe y mantenerme la luz de tus palabras ayudame cada día para hacer luminares en el mundo si Señor amado Padre toca los corazones aquellos corazones papá entendidos y que comprenden papá que no hay otro evangelio que este es el evangelio que tú predicaste y tu discípulo Padre toca aquellos corazones Padre amado para que hagan presentes las ofrendas en mis manos para que esta palabra no se pueda callar para que esta verdad papá se escuche en los cuatro ángulos de la tierra alinístralos alinístralos tócalos esta bestia y aquellos que estaban dormidos han despertado oyendo tu palabra viva muchas gracias amén 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 y amén nos levantamos nos levantamos que lindo que ve voy a a encender 999-14-21-19 usted me puede llamar a este número cuando Dios aliniste su corazón para mandarme una ofrenda a este número puede llamarme al 99-14-21-19 también la puede enviar a la cuenta de Dan que es 1701-2014-3350 la cuenta que está en banco atrás a mi nombre de Santiago Zúñiga Cruz tocó a Colón Honduras Centroamérica repito una vez más el número de cuentas 1701-2014-3350 Tabanco Atlántica con mi nombre Santiago Zúñiga Cruz bendito Dios mi alma alaba a Jehová y lo puede hacer también por Tigo Mone lo puede hacer por Tigo Mone a este número 99-14-21-19 es Tigo Mone ahí lo puede mandar también en las ofrendas mi alma alaba a Jehová Dios es maravilloso y hermoso oren por mi vida oren por mi vida que necesitamos esas bendiciones para llevar esta verdad por todos los rincones de la tierra mi alma alaba al Padre ya sabe cuando Dios administre su corazón para enviar una bendición a mis manos no la detenga háganlo que Dios quiere bendecir su vida esto no es para comérmelo sino para salvar aquellos que verdaderamente deben de salvarse a través de esta verdad bendito es Dios por eso por eso yo le digo a usted anote mi número de teléfono a el 99-14-21-19 o a a la cuenta de Banco Atlántida que es 1701-2014-3350 mi alma alaba Jehová oren por mi vida oren por mi vida si Dios no decide lo contrario el 30 de este mes estaremos en Roatán y la de la bahía en una noche de poder allá en Roatán la paz del Señor adelante dígame que le escucho dígame que vuelve Dios y el 2 y 3 de agosto estaremos en la comunidad del Islí 2 y 3 de agosto en dos noches de poder ahí son dos noches ahí estará el apóstol Santiago hablando la verdad de Dios a morirme a a que me asesine ahí estaremos con esa palabra como fuego en mi boca y como martillo en mis manos ahí estaremos mi alma alaba al padre así es que no se vayan a quedar en casa esas dos noches allá en Islí 2 y 3 de agosto no se vayan a quedar en casa invitamos a los pastores a todos los pastores de 4 paredes no se queden en casa porque si ustedes me aborrecen a mí aborrecen a Cristo y se los va a llevar el diablo porque el que aborrece a Cristo me aborrece a mí el que me aborrece a mí aborrece a Cristo así es que si ustedes no me aman se los llevó el diablo con mi ropa bendito es Dios mi alma alaba al padre así es que ya saben 30 de julio estará el apóstol Santiago en Roatán y la de la Bahía predicando la verdad de Dios como usted es 30 y 2 y 3 de agosto en Liglín Colón librándome de la sangre de ustedes que bueno mi alma alaba al padre mi alma glorifica al padre así es de que solo Dios hace al hombre feliz el hombre entendido no va a llevar fuego ahora el hombre caprichudo soberbio ese si va a llevar fuego hasta llenarse un día la paz del Señor adelante dígame preguntarle al gallo a tu madre ¿habría a tu madre? abrila me llama un perro y me dice usted sabe cuando se arranca la liga nacional abría a tu madre y habrá con el gallo de ella abría a tu madre y descatarrarla mi alma alaba Jehová Dios es bueno y poderoso usted le gusta que le trate mal a tu madre pues sigan contendiendo con esta verdad hablando brutada no te da vergüenza que saques tu madre a la luz hombre para decirte que la habrá y que hable con el gallo de ella no te da vergüenza perro mi alma alaba Jehová estar escuchando tu madre mentame tu nombre a ver como te llamas decime soy gulano para que sepas tu madre y haga que la cabeza como mula engranada bendito es Dios yo no le tengo miedo a ningún perro que le quede claro Dios me ha mandado a desafiarlo con esta verdad que mante Dios es hermoso y poderoso la paz del Señor adelante que bueno es Dios mi alma alaba Jehová no tengo tiempo para más ya no hay tiempo pero ya para retirarme de esta empresa y encaminarme hacia mi aposento me gusta hablar estas expresiones a ustedes a que será hasta el día de mañana que si Cristo no ha venido o no han asesinado a San Dios que tiene las dos pelotas en el puesto y la bolsa bien colgada que no orina currucado como orina tu madre que está viva no se agacha para pegar el chorro como lo hacía tu madre que está en el infierno Santiago 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 estará pegando grito Santiago Santiago estará pegando grito el día de mañana con la verdad de Jesucristo amén amén y amén adiós